¡Qué hermosos juguetes! ¡Yahú! ¡Yahú! Amiguitos, miren a Nelita por allá. Ella siempre tiene juguetitos, amiguitos. Ah, yo no sé, amiguitos. Se me viene una idea muy, pero muy buena. Ahorita los veo, amiguitos. Ahorita vengo. ¡Nelita! Hola, ¿cómo estás? Hola, Lobito. ¿Qué estás haciendo? Ah, yo estaba por allá jugando con mis propios juguetitos. No le diga nada, amiguitos. Yo estaba allá jugando, entonces te miré que estabas aquí. ¿Qué estás haciendo, Nelita? Estoy viendo estos juguetitos. Ah, pero yo estoy mirando como que está muy difícil, ¿o no? Nelita, pero eso está un poquito muy difícil, ¿no? Sí. Sí, está un poquito difícil. Mira, yo tengo un juguete aquí que ya está abierto. Ya no está muy difícil. Te los cambio por eso, ¿ok? Ok. No le digan, amiguitos, se lo voy a cambiar. Mira, este juguete ya está abierto, ¿ok? Lo voy a abrir, Nelita, y ahorita vengo, ¿ok? Ok. ¿Ahora vengo, amiguitos? Este lobito me hizo un truco. ¡Mami! Hola, Nelita, ¿qué pasó? El lobito me hizo un truco. ¿Un truco? ¿Cómo que un truco, Nelita? A ver qué dice esto. Ja, ja, ja. Nelita, te hice otra vez un truco. Tienes que encontrar las pelotas que faltan en este huevo para saber dónde estoy. ¿Este huevo tiene pelotas? Nelita, ¿pero qué pasó? Ok, Nelita, ¿y por dónde se fue? ¿Por dónde se fue el lobito? Yo no sé, yo no sé. ¿Pero por dónde se fue el lobito? Mami, vamos para allá porque se fue por allá. ¿Por allá? Sí. Pero con cuidado, Nelita, porque de pronto está por allá. A mí me da mucho miedo de los lobitos. ¿Por dónde, Nelita? ¿Por dónde? Por aquí. Mira, dice que tenemos que encontrar las pelotitas que faltan. Mira cuántas pelotitas hay aquí. Ja. A ver, Nelita, ayúdame a recoger estas pelotitas. A ver, esto tiene letras, amiguitos. ¿Qué será esto? A ver, yo creo que son pistas para ver dónde está el lobito. A ver, vamos a ponerlas aquí abajo a ver qué dice esto, Nelita. La C. Llave. Roar. Roar. ¿Qué es Roar? Nelita, yo creo que falta una. ¡Oh, mírala, aquí está! Vamos a ver, Nelita, ven. Vamos a ver. Roar. No, eso no es. Roar. Ca, ca, ca. Ay, Nelita, mira. Hay que pensar, a ver. Ca, 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 caror. No, ca, carro. Ay, Nelita, carro. Mira, hasta las C suena. Ca, a, 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 ca, 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 r, 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 o, carro. ¿Seguro hay otra pista en el carro o a lo mejor está el lobito? Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos al carro! ¡Vamos al carro! Melita, esto lo vi que es muy inteligente. Yo creo que todas estas pelotitas hay que descifrarlas, amiguitos. Yo espero que sí podamos. Mira, empecemos aquí por este carro. Están en el carro. ¡Oh, miren! ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo? ¡Oh, miren, amiguitos! ¿Será que los colores significan algo? Miren, esta es azul, verde, pero también tienen letras. Miren, la G. La genelita, ¿qué será? G. G. La I. I. Iguana. ¿Será que hay una iguana por aquí? La R. Ay, Anelita, yo no sé esto. ¿Esto será? ¿Qué será esto, Anelita? Mira, ¿será que esto forma una palabra? ¿Será que hay que descifrar otra vez una palabra aquí? Vamos a ver, Anelita, ¿cuál tienes tú? La S. Yo voy a ver. A ver, mira, a ver si puedes tratar de descifrar. ¿Será que nos dejó otra palabra aquí, otra pista? Este lobito, yo pensé que iba a estar aquí dentro del carro. Eeeh. Esa será una palabra en español, amiguitos. Esa será una palabra en español, amiguitos. No. Hay que pensar como detectives. A ver. Esa es. No, no, no. Hay que cambiar las letras otra vez, amiguitos. ¿Será que empieza con la G? Yo creo que con la G es más fácil que empiece una palabra. G, 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 G. Tenemos G, 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 no, falta una letra. G, 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 G. Ah, la R, amiguitos. Y si juntamos la G con la R suena gris, 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 gris. Gris. Sí, Anelita, gris, o sea que es el carro gris. El carro gris. Yo creo que ahí sí va a estar el lobito. Yo creo que la E, la E, la... Miren, amiguitos. Ay, ¿encontraste más pelotitas? Sí. Oh, a ver, ¿qué hay aquí? Miren, amiguitos. La P, la I, la N, pin, pin. No, amiguitos, eso no es ninguna palabra, eso no es ninguna pista. Ese lobito está loco. Sí. ¿Será que hay más? Ay, mira, pero es que no viste aquí. Oh. Ese lobito. ¿Cuál es esa? O. La O. La O. Miren, amiguitos, O. Pero, Nelita. O. O. Mira, ya teníamos pin, eso sí forma una palabra. Pino. Pino. P, I, N, O. Pino. Está en el pino, Nelita. Amiguitos, está escondido en el pino. Vamos, vengan. Déjame la pino. ¿Pino? ¿Qué es pino? Un pino es como un árbol, Nelita, pero que se ve como así, como de Navidad, el pino de Navidad. Mira, ese pino está allá. ¡Vamos! ¡Vamos! Nelita, ya. Vamos a empezar por este primero. Sí, vamos a buscar el pino. Empieza a buscar por aquí, por aquí ha de ver otra pista. ¿O será que por aquí está el lobito? ¡Lobito! ¡Lobito! Estos no son pinos. Estos son pinos. Entonces, ahí no. Aquí, mira estos. No, esos no son pinos. No, no está. ¡Este es como pinos! Pero ahí hay muchas pelotitas. ¡Oh, Nelita! Vamos a ver qué hay aquí. Miren, yo encontré la letra A. A ver, Nelita, vamos a... Esta es la letra P. La P. ¡Ja! Y aquí, ¿qué será, Nelita? Oh, mira, yo encontré hoy. Tenemos que descifrar esta palabra. A ver, Nelita, ¿sabes qué? Párate ahí, yo te la voy a rodar así y tú las vas cogiendo. A ver qué dice la palabra. Yo creo que ya sé. Vamos a ver, Nelita, mira. Y las vas poniendo en orden, ¿ok? Vamos a ver, mira. Ok, ahí va la primera, Nelita. ¡Fuera! Miren, amiguitos. ¿Cuál es esa? La T. La T. Ok. ¿Y esa? La R. La R. Tr, tr. Ok. Tr. Tr. Ah, esta palabra está pero muy larga. ¿Cuál es esa? A. La A. Tr. 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 ¿Tienes alguna? ¿Tú piensas que puede ser algo alrededor de aquí? Yo creo que en trampolín. ¿Trampolín? A ver, aquí tengo una M, Nelita. Yo creo que tienes la razón. Tram. ¿Y tuviste la P? Po. Po. A ver si sí. Tenemos, necesitamos una O. Aquí está la O. Trampo. 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 La L. Trampolín. Necesitas esta I. Y la N. Sí, Nelita. Trampolín. Tú eres una gran detective. Ok. Entonces, ya tenemos que ir al trampolín. Vamos, vente. Vamos a ver el trampolín. Pero yo no veo al lobito saltando en el trampolín. Vamos a ver. ¿Será que él quiere que saltemos? Vamos a montarnos. Unas bolitas. No, espera. Unas bolitas. Móntate, móntate. ¿Cuántas bolitas hay? No sé. Miren, amiguitos. Miren, amiguitos. Hay muchas. ¡Guau! Miren, vamos a ver. Otra. Miren, entonces, yo creo que ya supimos que los colores como que no significan nada. Porque tienes muchas letras. Vamos a ver, Nelita. Ayúdame a ver cuántas letras tiene esto. Mira. Tenemos la A, que es una vocal. A, A. Ok. Esta es la A. Vamos a ir poniéndolas como aquí. A ver, si no se caen. La E. Esta es la E. E, E, A. La B. Tiene que empezar. Esto tiene que empezar como con una consonante, que no son vocales. Entonces, miren, tenemos la B. Ba, ba, ba. Y la D. Da, da. Ba. A ver, algo que empiece como con B. Burro. No. Aquí no hay burros. Ba. Ba. A ver, Nelita. ¿Qué más tenemos? Ba. Ok. Aquí también tenemos la R. 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 La A y la E. Ya la habíamos dicho. Vamos a ver. Vamos a tratar de buscar aquí la palabra. Ba. Yo creo que va a ser. Barro. Ba. Barro. Bad. 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 Badr. Badr. No, eso no es una palabra. Ba. 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 De. Ba. 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 De. Ba. De. Ba. 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 ¿Ustedes ven alguna? ¡Oh! ¡Allá está! ¡Mira! ¡Vengan, amiguitos! ¡Aquí está la bandera! A ver, ¿qué es eso? ¡Muéstrame! ¡Ya encontraste dos! ¡Hay como cinco! ¿Tú te sentas así? ¿Y tú me las vas tirando? ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¿Dónde? A ver, pásamela. ¡Oh! ¡Miren, amiguitos! ¡La ve! ¡Bah, bah, bah! ¿La ve? ¿Qué más? ¿Tienes alguna vocal por ahí? ¡Dios! ¡No! ¡Allá! ¡Allá! A ver, pues... ¿Qué? A ver, Nelita, ¿cuál es esa? ¡Oh! ¡Mira! ¡Es esta! ¡La R! ¡R! ¡Ok! ¡R! ¡B! ¡R! ¿Qué más tienes, Nelita, a ver! ¡Oh! ¡Esa sí la tiraste muy duro! ¡La A! ¡A! ¡Ah! ¡La A! ¡Ok! ¿Qué más? ¡Uy, Nelita, pero es que no puedes tirar muy duro! ¡Ah! ¡La O! ¡La O! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Yo creo que es ar... ¡Arbo! ¡Árbol! ¿Tienes una L, Nelita? ¡Tienes una L! ¡Ay! ¡Pírame la L! ¡Eso! ¡Arbol! ¡Arbol! ¡A! ¡R! ¡B! ¡O! ¡L! ¡Arbol! Así se escribe árbol. ¡Vamos al árbol! ¡Eso! ¡El árbol! ¡Oh, wow! ¡No, yo puedo, yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Aganla! ¡Ve! ¡Mira, mira esta! ¡Yo la voy a ganar! ¡Uy, mira! ¡Se cayó una! ¡Miren esta, amiguitos! ¡Esta es la B! ¡Esta es la L! ¡La L! ¡La L! ¡B, L! ¡Ok! ¡Yo te lo voy a tirar aquí! ¡No ven aquí en el arbolito! ¡Ok! ¡A ver! ¡Entonces tenemos la B y la L! ¿Qué más tenemos? ¡A ver! ¡Aquí! ¡Yo te lo voy a tirar! ¡Siéntate ahí! A ver, la B y la L ¡Siéntate! Ok, aquí ¿Lista? Vamos a ver porque el lobito ya se está como durmiendo Yo creo que se va a quedar con los juguetes ¡Apúrate porque se está durmiendo el lobito! ¡B! Pero más fuerte porque el lobito, imagínate, el lobito es muy fuerte ¡L! ¡B, L! ¡B, L! ¡B, L, B, L! ¡Ay! ¡De pronto una A! ¿Tienes una A? ¿Esa es la A? ¡Oh! ¡La A! ¡Miren! ¡Bla! ¡Tengo B, L! ¡A ver! ¡Más letras! ¡Más letras! ¿Qué más tienes? ¡A! 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 ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esta es la C! ¿La N? ¡La N! ¡Blan! ¡Y la O! ¡Blanco! ¡Algo blanco, amiguitos! ¡Ah! ¡Miren alrededor! ¡A ver! ¿Ustedes ven algo blanco? ¿Algo blanco? ¡Mmm! ¡Algo blanco! Yo no sé, pero me parece que las ventanas... ¡O las flores! ¡Mmm! ¡Vamos a ver a las flores! ¡No hay nada! ¡Nada! ¡Por aquí deben de estar! ¡Oh, ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Oh, sí! ¡Este lobito hizo muchas pistas, amiguitos! A ver, sentémonos aquí a mirar esta. Vamos a ver. ¡Yo lo veo! Vamos a ver. A ver, es que esto es un equipo. Tenemos que trabajar en equipo porque... ...cuando trabajamos en equipo podemos... ...a descifrar cosas más rápidas. La E. Tenemos la letra E. E, E, E. La R. Er. Er. No, yo no sé qué es er. La J. Ja. J. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¡Cómo se ríe el lobito! Ger. No, nada. A ver, ¿tú qué tienes ahí? Yo tengo A. Yo tengo otra A. Y yo tengo E. La G. La G. Yo creo que empieza con G. G. La A. A ver, préstame la A. Esta A. G. 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 Gato. No, no es G. Gato. Gar. 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 Garra. Garra. Garaje. Garaje. Sí. Hay de estar en el garaje. ¡Garaje! ¡Garaje! Garaje. Garaje. Vamos a ver Ya si podemos abrir los ojetes Porque el reto se brilla Yo voy a abrir esto Ok, yo voy a abrir estos ojitos Mira, este es de Zuru Cotton Candy Pasito, porque se despierta el lobito One, two, one, uno, uno Un hit, uno, dos, uno, 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 uno ¡No! ¡Esto es de dulce! Creo que necesitamos tijeras. ¡No las tomamos tijeras! ¡Ay! ¡Ya lo vi! ¡Miren! ¡Wow! Esto es como party, miren. ¡Mira, Nelita! ¡Aquí hay una sorpresita! ¡Uy, Nelita! ¡Eso huele rico! ¡Uy, Nelita! ¡Huele súper rico! ¡Esto huele más rico! ¡Esto quería! ¡Qué lindo! ¡Miren, a Nelita ya le salió! ¡Ah! ¡Uh! ¡Huele súper rico! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Mira! A ver, Nelita, ¿te ayudo? Nelita, si no se cogen las tijeras. A ver, ¿te ayudo? Yo, yo, yo. A ver. A ver, ¿te ayudo? A ver, ¿te ayudo? ¿Huele tiene como una... una cosa espalita que puede abrir? A ver, vente. ¡Me ayudo! Pero ahí está. Y a ver, ¿te? ¿Será que abrimos este? Yo creo que abrí de este. ¿Sí? ¿Pero es abrir este? A ver, vamos a ver este. A ver, a su pinosa. Aquí está, Nelita, ¿qué color piensas que es? Pink. No, es amarillito. Yo tengo ese ya. Sí, ¿ya lo tienes? Mira, qué hermoso. ¡Guau! Yo quiero coger el tuyo. Ahora, mira, los podemos poner aquí. Yo quiero coger el tuyo. Abrimos este, mira, abrimos este. Yo voy a hacer ese. ¿Ese lobito? ¿Cómo se llevó los juguetes? Ese lobito. Es muy tramposo el lobito. Ajá. A ver, abre ese. Ven, Nelita. Ese tiene muchas sorpresitas. A ver, Nelita. ¡Guau! Esto está muy divertido. Mira. Ven, amiguitos. Esto está muy picajoso. ¿Te ayuda, Nelita? Yo voy con esto. Ven, Nelita, ven. Ven, yo te ayudo. No, yo voy. Espera. Eso, ya. Ya. Es que se rompe el papel, amiguitos. Oye. Ya va a salir, ya va a salir. No se preocupen. Ya va a salir. ¿Tú crees que también tiene lentejuelas? Yo no sé. Así que se van para arriba y para abajo. A ver, Nelita, te estás demorando mucho. Se va a despertar el lobito. A ver, Nelita, ¿qué hay ahí? ¡Ah! ¡Qué bonito! Mira. ¡Oh! Está hermoso. ¿Pero ven? Ay, yo creo que esto tiene un sticker, una pegatina. ¿Qué más hay? Yo quiero ver, yo quiero ver. Bueno, amiguitos, vamos a seguir aquí abriendo nuestras sorpresitas antes de que el lobito se despierte. Porque ese lobito viene y nos lo quita otra vez. Esperamos les haya gustado mucho este show. Suscríbanse, denos un like y compartan el video. Bye, amiguitos. ¡Wow! Mira esto. ¡Mira! ¡Ay! Tiene lentes. Y aquí tiene... ¡Ay! Ya sacaste el del huevito. ¡Wow! Mira. ¡Ah! ¡Aaah! 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 Gracias.